Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilia Costa, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos el honor, una vez más, de entrevistar a Ángel Rafael Lombardi Boscan, quien es historiador, Premio Nacional de Historia Francisco González Guinán por la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, esto fue en el año 2007, también con doctorado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, además de profesor titular en la Universidad del Zulia y director del Centro de Estudios Históricos de la Facultad de Humanidades y Educación. Es autor de varios libros como Banderas del Rey, Conspiración de Maracaibo 1799 y Estrategia de la Derrota, entre otros. Estaremos el día de hoy conversando sobre la batalla naval del lago de Maracaibo desde la visión de los vencidos, ¿no? Así que sin más, bienvenido por tercera vez a Venezuela Provincial, don Ángel. Emilio, agradecido por la oportunidad que me brindas de llegarle a muchísimas personas de España, de Europa, de América y de todo el mundo. Así que muy agradecido contigo por la oportunidad que me has brindado siempre. Bueno, es un honor para nosotros contar con sus luces como siempre, don Ángel, y hay que decirlo, los habitantes de la ciudad de Maracaibo fueron fieles a la causa monárquica durante la Guerra de Independencia y por este motivo las autoridades españolas le otorgaron el lema de muy noble y leal a la ciudad, ¿no? Y bueno, la batalla naval del lago de Maracaibo del 24 de julio de 1823 y la victoria de los insurgentes fue una mala noticia para algunos de los pobladores de Maracaibo. Y de esta batalla que cumple su bicentenario este año hay muchas cosas que desgranar, ¿no, don Ángel? Y bueno, antes de empezar hay que hablar de los antecedentes de esta batalla y usted señala que Bolívar se marchó al sur para someter al reinato del Perú. Sabía que Lima era el bastión monárquico de mayor poderío, pero él nunca imaginó que en Venezuela pudiera haber una reacción luego del apabullante triunfo en Carabobo el 24 de junio de 1821. Y la hubo, ¿no? O sea, Francisco Tomás Morales, su último capitán general, salió del encierro de Puerto Cabello al que estaba sometido y se lanzó a una conquista del occidente venezolano estableciendo, como usted señala, una cabeza de playa en Maracaibo en el año de 1822. Cuéntenos acerca de estos antecedentes. ¿Qué te voy a contar si ya tú lo contaste todo, Emilio? Así que tú estás más claro. Bueno, la introducción que hiciste es perfecta. Estás bien claro. Yo creo que estamos alineados en entender este proceso histórico de una manera precisa. Y yo lo primero que quisiera remarcar antes de referirme a los antecedentes es lo que tú has manifestado y que aquí prácticamente negamos que Maracaibo, la provincia de Maracaibo, junto a Cora Higuaiana, pero en este caso no estamos refiriendo a Maracaibo porque es en la provincia de Maracaibo, es en la ciudad de Maracaibo, es en el lago de Maracaibo, donde se cierra el ciclo de la guerra de independencia en Venezuela. Porque aquí se peleó la última y más importante batalla, que fue la batalla naval del lago. Entonces, lo evidente, ya tú lo has manifestado, que Maracaibo fue pro-realista, pro-monárquica, y que su capitán general, Fernando Millares, en 1810, asume, el gobernador Fernando Millares, asume la condición de jefe de la contrarrevolución. Entonces, este hecho, evidente, que las fuentes, los testigos, los testimonios, lo tienen muy claro, la historiografía nacionalista venezolana, la historia patria venezolana, la historia oficial alineada al poder, niega o escamotea o no termina de asumir como algo que pasó y que se debe procesar. Entonces, eso es lo más importante. Morales, danza, primero la torre. La torre pierde Carabobo, se atrinchera en Puerto Cabello, espera apoyo desde el exterior, porque está en Puerto Cabello, que es una ciudad marítima, una ciudad puerto. Espera ayuda desde el exterior, desde Cuba y desde Puerto Rico, pero sobre todo desde Cuba. Y esa ayuda, en un primer momento, la va a otorgar, en el año 1823, el capitán de navío, el almirante Laborde, Ángel Laborde, que es un protagonista importantísimo, es como el protagonista olvidado, oculto de esta historia. Ángel Laborde, después vamos a hablar de él. Pero el antecedente de Maracaibo, el antecedente de la batalla naval del lago, es que Maracaibo, desde 1810 hasta el final de la guerra, fue una plaza fiel a la causa del rey. ¿Cuál fue el gran problema de Maracaibo? En mi punto de vista, dos, para que sus contribuciones a esta causa del rey no fuese más efectiva, no fuese más explícita, no tuviese un mayor protagonismo. Las dos razones eran su aislamiento geográfico. La provincia de Maracaibo es una provincia, es una geografía, el lago, todo gira en torno al puerto, todo gira en torno al lago y sus ríos, y todo gira en torno al pie de monte, que le rodea, tanto en su vertiente oriental, como en su vertiente occidental. Entonces, es una provincia cerrada, cercada, con una dinámica, uníterlán y una dinámica de funcionamiento propio, una región histórica propia, un país propio, y cuya consecuencia más evidente es un arraigo autonómico. O sea, la provincia de Maracaibo posee unas características de aislamiento, posee unas características de funcionamiento histórico, dinámico, que le propende a reivindicar una autonomía con respecto a Bogotá y con respecto a Caracas. Entonces, ese es el primer anteceso. Permítame que lo interrumpa un momentito, don Ángel. En ese sentido, es muy importante los aportes de José Domingo Ruz, ¿no?, a esa causa. Por supuesto, Ruz es el padre de la Zulianidad. Aquí lo negamos, pero Ruz es el padre de la Zulianidad, porque es el primero miembro representante de la élite maravina en los años de la independencia. Fue diputado representando a la provincia de Maracaibo en las Cortes de Cádiz y diseñó un plan de reivindicar la autonomía del Zulia con respecto a Bogotá y sobre todo con respecto a Caracas. 1777, cuando se erige la Capitanía General de Venezuela, es para los Zulianos un golpe mortal, porque pierde muchas de sus ventajas que la autonomía le había producido. Cien años antes habíamos dependido de Bogotá, del virreinato de la Nueva Granada, pero era una sujeción más cómoda, era una sujeción más flexible, era una sujeción que apuntalaba nuestras propias dinámicas. Con Caracas fue diferente. Caracas era un mundo muy aparte y nuestros contactos y nuestro dinamismo con Caracas prácticamente fue inexistente. Por lo tanto, cuando ocurre en 1810, 19 de abril de 1810, donde se depone a Vicente de Empara, el último capitán general, el último entre comillas, porque Francisco Tomás Morales va a ser el último capitán general. Sí, posteriormente serán militares, más que todo. Maracaibo no va a acompañar a Caracas. Maracaibo dice, aquí tengo una oportunidad de zafarme del control político y administrativo y la competencia económica de Caracas. Y los estados andinos a su vez aprovecharon 1810 para zafarse de Maracaibo. Porque las cosas, la historia hay que decirla completa. Uno puede plantear la comprensión del pasado tomando solamente aquellas partes que a ti te conviene o te interesa. O sea, hay que analizar todo el panorama en su conjunto. Entonces, el primer antecedente y el más importante de todo para entender la batalla naval del lago que se hizo en Maracaibo es que la provincia de Maracaibo fue realista entre 1810 y hasta que finalizó la guerra en esa batalla el 24 de julio de 1823. En esta entrevista, don Ángel, habrán tres preguntas que fueron formuladas por nuestro amigo el director de la cuenta de Instagram Zulio Una Historia, ¿no? Andrés, a quien le mandamos un saludo cordial. Bueno, la primera de ellas, de las formuladas por Andrés, tiene que ver también con los antecedentes de la batalla naval del lago de Maracaibo y es la siguiente, ¿qué importancia tuvo el apoyo Guayú y el desembarco en Cojoro de Morales que luego terminó en la victoria realista de Salina Enrica? Mira, yo te voy a confesar, yo desconozco el aporte Guayú en la batalla naval del lago. Ese es un tema que no se ha estudiado y si se ha estudiado se ha hecho de manera folclórica, como una exaltación a lo indígena para contraponerlo a lo hispánico. Recuerda que nosotros estas historias están atrapadas desde el punto de vista político y ideológico y que reducen el pasado entre buenos y malos y la historia patriota va en esa dirección. Entonces, lo indígena ha sido, por un lado, victimizado y por otro lado su protagonismo ha sido exagerado. Yo no creo que los Guayú hayan tenido ni los Añú ni los pueblos indígenas ninguna participación trascendente en la batalla naval del lago o incluso en la misma guerra de independencia. Lo poco que sabemos sobre la participación indígena en la independencia es que la mayoría en un primer momento fue partidario del realismo antes que de los independentistas. creo que hay un guerrillero reyes indígena en los primeros momentos de la independencia que participó al lado de los realistas y después se pasó al bando patriota. Pero con los Guayú fue un pueblo nómada asentado en la península de la Guajira. Ellos practicaron el contrabando indistintamente de quienes le permitieran obtener algún tipo de beneficio comercial económico pecunario a través de esa práctica. Pero protagonismo de los Guayú en la batalla naval del lago honestamente te confieso no tengo ni la menor idea. Eso forma parte más de la imaginación la especulación o los temas que tú quieres construir para que las piezas de un rompecabezas rotos terminen de encajar. Yo soy honesto aquí no te puedo dar una explicación sobre la participación en Guayú porque no tengo ningún fundamento documental ningún fundamento bibliográfico sobre ese hecho sobre esa posibilidad. Bueno hay unas crónicas de un legionario irlandés Francis Burteo Connor que habla sobre la campaña sobre la península Guajira de cómo la mayoría de estos Guayú o Guajiros como lo que queramos llamar estaban defendiendo las armas del rey pero como usted no tengo algún conocimiento de su influencia en cuanto a la batalla naval del lago de Maracaibo pero algo muy importante que usted señala ahora es que la batalla naval no fue una contenda entre españoles y venezolanos hay que quitarse como usted dice ese chip mental que no es del todo respetuoso con una memoria más justa del pasado y es bueno acotar que la escuadra republicana estuvo respaldada en esta batalla por embarcaciones de guerra estadounidense británica y francesa no es así mira yo acabo de hacer un hallazgo un descubrimiento yo llevo más de 30 años estudiando la independencia y ahora me he dedicado por estas últimas celebraciones que estamos haciendo con respecto a la batalla nacional del lago y yo también era prisionero y sigo siendo prisionero de la venda patriótica y y acabo creo que que acabo de descubrir la esencia de lo que ocurrió en la batalla naval del lago en la batalla naval del lago Padilla Padilla no Santander el vicepresidente de la gran colombia a través de Padilla y de otros personeros anónimos que no conocemos sus nombres contratan un grupo Warner contratan un grupo Warner que son los mejores corsarios que han hecho vida pirática en el mar Caribe para darle la estocada final al poder español en la costa firme que la costa firme y en el caso concreto en Venezuela y en la provincia de Maracaibo y en el caso concreto en el lago de Maracaibo entonces se contratan a los mejores corsarios que la mayoría de ellos ya venían trabajando al servicio de los independentistas estos corsarios este grupo Warner está formado por Beluche francés está formado por ingleses está formado por hasta por polacos por italianos es decir una legión extranjera de mercenarios porque el estado colombiano no tiene los recursos para pagar su propia escuadra naval no tiene barco no tiene marina de guerra no tiene escuela náutica no tiene oficialidad y apenas marinería entonces tiene que acudir a estos corsarios los corsarios son es la la cara oculta de la batalla naval del lago y fue una empresa corsaria y sus resultados lo terminan de confirmar es decir Padilla le da limpia le limpia la cara a estos corsarios y la historia patriótica termina de cumplir esta empresa entonces básicamente una legión extranjera al servicio del estado colombiano de la gran colombia comandado por el almirante Padilla pero con Beluche y con otros corsarios franceses ingleses estadounidenses y de otros países otras nacionalidades van a hacer la contribución de ganar esa batalla naval pero que están buscando en realidad estos señores la libertad hay un fundamento político ideológico en esas acciones quizás a través de Padilla sí quizás a través de Santander sí porque se trataba de resguardar ya un territorio que ellos habían liberado y que el realismo acababa de reconquistar a través de la contraofensiva que hizo primero la torre y después Morales entre el año 1821 y 1823 después de Carabobo entonces esta legión extranjera este grupo Warner que contrata el estado colombiano cómo se paga a través del saqueo a través del pillaje a través del secuestro a través de la extorsión hay un dato que la mayoría desconoce Emilio y es que la escuadra de Padilla formada por estos corsarios que ingresa a la barra permanece por tres meses antes de la batalla y que hizo en esos tres meses se preparó para la batalla reconoció el territorio se adiestró y cortó toda la red de provisiones que tenían los realistas a través del lago de Maracaibo y por supuesto un derivado se dedicaron también a el secuestro se dedicaron también a buscar recompensa porque no iban a la guerra de forma desinteresada iban a la guerra buscando un beneficio pecunario porque eso es lo que mueve a todos los actores en todas las guerras desde la primera guerra hasta la más reciente yéndonos un poco al otro bando don Ángel hay algo que no se suele decir mucho de esta batalla y es la enemistad que había entre los dos jefes realistas Francisco Tomás Morales y Ángel Laborde cree usted que estas diferencias fueron clave para la victoria republicana en lo absoluto en lo absoluto ya el ejército republicano es un ejército derrotado el ejército republicano no perdón realista es un ejército derrotado desmoralizado y que carecía de apoyo desde el exterior la borde viene auxiliar a Morales pero no trae auxilios trae apenas 25 mil pesos eso no alcanza para nada y las embarcaciones de alto tonelaje que trae la borde porque la borde antes de venir a ayudar a Morales tiene una pelea una batalla naval en Puerto Cabello ok si mal no recuerdo tres meses antes de la batalla en el lago los primeros días de agosto el primero de agosto no perdón el primero de mayo primero de mayo el primero de mayo ocurre la batalla de Puerto Cabello en Puerto Cabello hay una flota patriota pero que está comandada por estadounidenses el comodoro Dunnels y llega a la borde con una fragata de guerra que se llama la fragata constitución y una corbeta que se llama la corbeta Ceres y de manera impresionante la borde que es un marinero diestro un militar esforzado y que demostró competencia militar pericia militar logra derrotar unas fuerzas superiores las de Dunnels que están que están al servicio de la Gran Colombia y logra desbloquear la plaza de Puerto Cabello la misión de la borde es limpiar toda la franja costera norte venezolana de embarcaciones pro independentistas y si es posible que desde Cuba y que desde Puerto Rico se pudiese organizar una expedición de apoyo de reconquista del todo de todo el territorio venezolano solo que no había medios España estaba quebrada financieramente España no tenía ninguna posibilidad de recuperar su territorio porque abandonó a la buena de Dios a los ejércitos del rey en Venezuela y en la costa fiel mucha culpa de eso la tiene la revolución de Riego en la península estaba en plena claro por supuesto de hecho Riego aborta una expedición que era incluso mayor que la que trajo Murillo en el año 1815 entonces ahí se acabó todo es decir el poquito esfuerzo que se iba a hacer una agonía o sea extender la agonía no se hizo y afortunadamente no se hizo porque era una guerra ya perdida para España porque el principal apoyo de España en América no fue la metrópola fueron los mismos americanos si el mismo Juan Germán Rossi le dice en sus cartas a Bolívar el mismo americano entonces que hace que hace la borde cuando la borde va a auxiliar a Morillo a Maracaibo sus barcos una fragata y una corbeta no pueden ingresar al lago no pueden ingresar por la barra porque el lago tiene una característica muy peculiar sus aguas son muy pocos profundas no permiten barcos de altísimo tonelaje o de alto tonelaje y menos los de guerra que tienen que soportar cañones entonces lo único que puede ingresar es con unas boletas dos, tres unos pocos hombres que logran descender de la fragata y de la corbeta que tiene y cuando ingresa al lago él ingresa diez días antes de la batalla no tiene ningún chance y no tiene escuadra propia tiene que pelear con la escuadra que Morales tiene acantonada en el lago de Maracaibo entonces él no conoce a esa marinería él hace un repaso rápido de esa fuerza y se da cuenta que carece del poder de fuego adecuado que carece de los pertrechos mínimos para garantizar algún éxito en una refriega y le propone a Morales retirarse a Puerto Cabello porque en Puerto Cabello existían mayores posibilidades para poder resistir y Morales dice que no que hay que dar la batalla a Navajo y la borde obedece pero él sabe que va a una derrota segura por eso en el planteamiento de la batalla él monta las embarcaciones que tiene tres bergantines y siete ocho boletas contra las mismas fuerzas tres bergantines y diez o doce boletas que tienen los de Padilla él se coloca en una línea de fuego toda su flota en la ribera occidental del lago de Maracaibo en Antla y con todos sus barcos acoderados él simplemente desarrolla una táctica defensiva cambio Padilla se lanza con sus velas desplegadas a todo dar y arremete y procura rodear esa formación que las fuerzas útiles de Padilla logran cumplir ese cometido y derrotan a las fuerzas útiles que la Borde con buen criterio colocó para evitar ese rodeo y que les cayeran por la retaguardia entonces ya se sabía la Borde sabía que tenía una batalla perdida esa batalla naval fue una carnicería y basta revisar el número de bajas los informes de los resultados de la batalla para darte cuenta que los republicanos perdieron 60 70 no pasaron a 100 las víctimas en cambio en el bando realista la escuadra de la Borde perdió entre 800 900 y hasta 1000 hombres y la explicación de esto me la dio Blanco don Edgar Blanco amigo de la casa sí señor yo también le di un saludo porque es uno de los uno de los investigadores uno de los venezolanos con mayor conocimiento sobre estos temas militares y náuticos entonces yo que no sé nada él me ha permitido a mí tratar de entender un poquito mejor todo este proceso y sobre todo la parte técnica de la batalla y Blanco dice que la mortandad se debió a que los cuando hubo el abordaje de la marinería patriota o independentista republicana a los barcos realistas se utilizaron granadas incendiarias entonces bueno eso causó un desastre total y descomunal otro aporte que hace Blanco y me parece muy importante que quizás más mérito que Padilla desde el punto de vista de la destreza militar marítima la tuvo Renato Beluche el francés Beluche que era el segundo en el mando si se quiere en importancia detrás de Padilla y quién es este Beluche bueno Beluche nada más y nada menos que era un corsario con más de 10 12 15 años de experiencia en el mar caribe apresando presas de distintos distintas características distintas nacionalidades y poniéndose al servicio del mejor postor en este caso donde está ubicado en este momento está al servicio de la gran colonia entonces como te puedes dar cuenta nos estamos acercando a una batalla naval que los anales de la historia patria solamente presenta como si ahí fue algo lineal buenos y malos libertad contra opresión padilla héroe morales traidor o labor de traidor eso no se puede ver así la historia ese proceso se tiene que ver con de una manera mucho más compleja poniendo todo en perspectiva y tratando de analizar como tú muy bien ha reivindicado siempre a los actores de los dos bandos y ver cómo cada uno actuaba y tenía sus propias motivaciones la historia no es de blanco y negro es de gris es más bien por decirlo de algún modo y es importante resaltar que la borde fue herida en la batalla y se retiró a Puerto Cabello y la segunda pregunta de Andrés de Zulia una historia es la siguiente es por qué Morales no huyó a La Habana como hizo la borde al perder la batalla del lago de Maracaibo Morales huyó a La Habana Morales huyó a La Habana pero por qué la borde no lo hizo la borde también lo hizo los dos lo hicieron te explico se firma en agosto la capitulación Morales firma la capitulación con la inmigración que hay en la ciudad se retira hacia La Habana en La Habana saca un manifiesto público que es divulgado por toda la prensa de la época en donde le achaca la culpa de la derrota de la batalla a la borde la borde está en Puerto Cabello pero desde Puerto Cabello se retira a La Habana y en La Habana le contesta en un manifiesto largo que hoy conocemos y que a mí pero yo me imagino que Andrés quedara a decir por qué Morales fue directamente y la borde fue para Puerto Cabello primero antes de La Habana porque bueno porque Morales es como los gatos Morales no es un marinero Morales es un militar con vocación terrestre el que va a hacer en Puerto Cabello si ya firmó la capitulación en Puerto Cabello quedó calzada resistiendo pero una resistencia inútil la capitulación fue en agosto y la rendición de calzada de Puerto Cabello fue en noviembre dos meses después tres meses después o sea que que iba a hacer en Puerto Cabello no tenía fuerza no tenía apoyo naval fue destruido el apoyo apoyo naval que tenía desde las islas como Puerto Rico y como Cuba estaba claro que no tenían los medios para socorrerlo entonces se va directamente a La Habana y este la borde ¿por qué? porque la borde es el jefe de unas naves que todavía están operando en el Mar Caribe él se va a Puerto Cabello porque él deja sus naves principales en los taques en la encenada que está en Paraguaná en la parte oriental de la península de Paraguaná entonces él va al apostadero de Puerto Cabello a ver qué encuentra pero no hay nada que hacer y después el escándalo que monta Morales que forma parte de esas rencillas mutuas porque aquí vamos a suponer que hubiese lo mejor que pudo haber pasado eso se llama la historia contrafactual si hubiesen hecho esto hubiese pasado lo otro eso es un recurso imaginario que los historiadores hacemos para plantear escenarios paralelos de lo que pudo haber pasado y no fue eso está bien y no está bien pero bueno si de verdad hubiese habido acuerdo entre los dos jefes Morales con Sénsatez le hace caso a la borde hermano aquí no hay nada que hacer planteaba una batalla más defensiva ¿no? no la borde es decir aquí no hay nada que hacer hay que retirarse a Puerto Cabello en Puerto Cabello hay más posibilidades y yo que controlo el mar porque ¿cuál es el problema del lago de Maracaibo? el lago de Maracaibo tiene un puerto pésimo el peor puerto que existe en Venezuela es el del lago de Maracaibo porque para ingresar al lago de Maracaibo tienes que franquear la barra y la barra es prácticamente un imposible ¿por qué? porque los bajos fondos impiden que los barcos puedan navegar con facilidad a menos que tengan un tonelaje ligero entonces para poder ingresar a la barra con barcos de gran calado tú tienes que conocer a la perfección el movimiento de las mareas cuando subo y cuando baja la marea entonces los prácticos de la zona son los que realmente tienen el manejo y la experiencia de esa posibilidad fíjate que cuando Badilla ingresa a la barra tarda seis días en ingresar seis días y desde el castillo de San Carlos que pudieran haberlo impedido ese ingreso ¿por qué no lo impiden? porque no tienen cañones no tienen cañones lo que tienen es una hombres con fusiles y esos fusiles no le hacen mella a ninguno de esos barcos y el único barco que pierden un bergantín los de Padilla el gran Bolívar ¿por qué lo pierden? porque lo encalló por los bajos fondos y no lo pueden sacar de ahí entonces agarran los cañones toman los cañones toman los pertrechos que tiene el bergantín y se lo trasladan a los otros y el paso es sumamente complicado porque tienen que jugar con el movimiento tanto de los vientos como de las mareas y los bergantines que tienen capacidad para aportar 20 cañones en la batalla naval los bergantines llevaban uno y dos cañones no pueden llevar los 20 cañones porque es un día chocaban contra el fondo el fondo del lago entonces esos detalles importantísimos técnicos desde el punto de vista de la táctica y estrategia militar la mayoría los desconoce y aporta elementos sumamente interesantes sumamente complejos que engrandecen la batalla naval del lago porque aquí muchas veces yo mismo participé de eso descalifiqué en infinidad de oportunidades la batalla naval del lago haciéndome eco de la idea de que era una batalla de canoas sí de piraguas de piraguas levante claro que hubo piraguas las fuerzas útiles eran piraguas eran balandras eran flechera o sea hubo muchas pero la verdadera pelea fue entre dos escuadras con goletas y bergantines no fue trafalgar obviamente no fue abuquir o sea no fue jutlandia no fue una batalla con las dimensiones de una batalla oceánica pero hay que entender también primero la modestia de los beligerantes y en segundo lugar se hizo en un terreno en la custre que es muy distinto a pelear en el océano con profundidades mayores y con un espacio mucho más grande y con una dinámica de mares y de vientos distintas entonces vamos a ser juntos también la batalla naval del lago engrandece tanto al que ganó como al que perdió y yo para mí eso es lo que yo quisiera rescatar ahora estamos hablando de un tema bélico militar que de mi punto de vista está bien forma parte de la de de la materia prima de la historia pero yo pienso que nosotros tenemos que algún día la humanidad tiene que algún día superar esto de la violencia esto de la guerra para dirimir nuestra diferencia y nuestros intereses porque la guerra solamente conduce al homicidio en masa y es una vaina concluida y perdona la expresión y es una cuestión completamente absurda entonces pero bueno eso es una disquisición que yo te hago con respecto al tema pero yo creo que el tema la batalla naval nosotros debemos rescatar en estas celebraciones el protagonismo la los propósitos las intenciones que los dos beligerantes defendían y las dos eran legítimas y que engrandece al que ganó y al que perdió ahorita se va a celebrar mañana en la vereda del lago la batalla naval del lago viene el presidente eso está acercado eso está militarizado aparentemente va a ser un acto privado habrá un desfile en un lago contaminado que debieron haber invertido todo ese dinero en las celebraciones en limpiar el lago y atender la ciudad que está bastante descuidada y los bustos que aparecen ahí ahí no aparece Laborde ahí debió haber aparecido Ángel Laborde para honrar al al que perdió fíjate que para mí el monumento más importante de la guerra de la independencia es el que está en el pueblo de Santa Ana en Trujillo que es una estatua donde están abrazados Bolívar y morir luego de la firma del armisticio y del tratado de regularización de la guerra en el año 1820 algo parecido tenía que haberse hecho con la batalla naval del lago ya está bueno de seguir entendiendo esto de las conmemoraciones bicentenarias como si España fuese una madrastra como si España fuera un elemento histórico extraño o hostil adverso es una locura el fundamento de la historia de Venezuela y de la historia de América es hispano es hispano y esto no significa que somos españoles formamos parte de un proceso complejo de mestizaje y de incorporaciones de distintos aportes pero es obvio que el más importante fue el hispánico porque en este momento estamos hablando en español es importante lo que señala de la evacuación que se inicia el día 15 de agosto en Maracaibo esta evacuación de monárquicos porque el historiador Laureano Vallenilla Lance en su obra El cesarismo democrático de 1919 tiene unas notas muy interesantes que se las voy a leer con su permiso don Ángel para que opinen sobre ellas dice lo siguiente Laureano Vallenilla Lance al capitular Maracaibo en 1823 se embarcaron para Cuba más de mil habitantes que por su desafección a la causa de la independencia no querían sujetarse al gobierno de la república Restrepo en su historia número 3 página 333 señala de Coro de Cumaná de Caracas las familias realistas huían a la llegada de los patriotas como si un ejército conquistador hubiera copado el territorio cuando el libertador pasó por Coro a fines del año 26 le dice Urdaneta lo siguiente cita el resto del pueblo es tan godo como antes ni aún por mi llegada se acercan a verme como que los pastores son jefes españoles realistas yo creo que si los españoles se acercan a estas costas levantaran 4 o 5 mil indios en una sola provincia pues tuvieran el apoyo necesario esto lo dice Oleari citando Laureano a Oleari en las cartas del libertador en efecto más de mil civiles maravinos buscaron evitar quedar bajo el régimen republicano se habla de unas 600 familias según el historiador Ibañez Sánchez ¿cuál fue el destino don Ángel de estas personas que evacuaron Maracaibo después de la derrota de la batalla naval del lado? el destino de esas personas fue la melancolía el extrañamiento de su solar de su de su territorio de nacimiento eso es terrible fueron al destierro al exilio y al destierro nosotros lo estamos viviendo hoy en día en Venezuela con más de 8 millones de venezolanos regados por todo el mundo ese sentimiento que estamos viendo nosotros a través de nuestros familiares que se han tenido que ir por las desastrosas circunstancias que atraviesa Venezuela está atravesando y que se han venido gestando en los últimos 20 años ese catombe migratoria podemos establecer ese paralelismo en la época de la independencia cuando finaliza la independencia un grupo de 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 americanos monárquicos de americanos españoles identificados con la causa del rey no estaban dispuestos a vivir en el nuevo orden así de sencillo entonces deciden irse hay un testimonio de José Domingo Díaz que para mí es más terrible de todo porque José Domingo Díaz amaba estas tierras amaba Venezuela era un venezolano identificado con toda esta realidad y se tiene que ir y se va y siempre dice que va a regresar siempre dice que va a ocurrir una reconquista que va a venir un milagro y la mayoría terminan falleciendo en el exterior entonces ahora eso también fíjate si las cifras que da Restrepo las cifras que da Vallenilla la cifra que da los testimonios de la época y los historiadores recientes sobre la inmigración de los partidarios del rey hacia el exterior son mínimas mínimas porque la mayoría no tenía los medios ni los recursos para poder vivir entonces tenían que aceptar el nuevo orden y ese nuevo orden tampoco era un nuevo orden es decir era más epidérmico que real y sustancial y con respecto a lo que tú dices de Maracaibo y Coro su hacendrado realismo yo lo he dicho solo que a mucha gente eso no le gusta Maracaibo y Coro fueron el equivalente a Pasto que Pasto ocurrió en la Nueva Granada nosotros Coro y Maracaibo fuimos Pasto en Venezuela entonces eso hay que asumirlo pero que ha hecho la historia de la vida nuestra borrar esa historia sacarla de los anales de victoria de Venezuela y si la señala la señala como una traición la señala como como una culpa y que se nos debe castigar por eso el Zulia no tiene estrella en el pabellón nosotros deberíamos tener una novena estrella y los coreanos también y se hizo ya con la Guayana que fue otra provincia disidente contra los de Caracas y sus aliados plantea como un asunto de reconciliación nacional este mismo es más nada aquí no se trata de de la banda y la cara no un aspecto de pragmatismo para entender que las memorias rosas deben estar reconciliados ese es el objetivo no hay más bueno la última pregunta de Andrés de la cuenta Zulia una historia cita lo siguiente le pregunta a usted ¿qué pasó con la diáspora Maracayvera que se plegó a la amnistía y terminó en Cuba? porque hubo gente que aceptó la amnistía pero igual los obligaron a emigrar e inclusive les apropiaron sus propiedades ¿no? bueno recuerda que la práctica del secuestro se cebó sobre las propiedades de los realistas la mayoría de los que se identificaban con el realismo cambiaron pero o sea para sobrevivir tuvieron que pactar con los que ganaron la guerra para resguardar sus propiedades así que ahora los que no estaban dispuestos a acordar los que no estaban dispuestos a transarse y tenían los medios para salir bueno esos fueron los que se fueron y trataron de arrastrar su vida en el extranjero fíjate Cuba 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 se mantiene hasta el año 1898 al lado de España y en 1898 hay el vuelco el cambio porque viene la guerra entre los Estados Unidos y Cuba pero la última colonia que se mantiene en América en pie es Cuba y Puerto Rico de España ¿dónde están todos sus emigrantes? nada haciendo vida en Cuba otros en Puerto Rico otros se fueron a Estados Unidos otros se fueron a España otros se fueron a Europa entonces es un fenómeno normal la actual guerra en Ucrania ha obligado a muchísimos ucranianos a huir pero ¿quiénes huye? los que pueden huir la mayoría no puede huir por dos razones una de tipo económico y otra de tipo psicológico yo no me voy de un sitio al cual yo me siento que pertenece y eso implica incluso la muerte pues la gente prefiere la muerte y bueno de los que acompañaron a los soldados realistas a Santiago de Cuba que fueron unos mil soldados derrotados que decidieron irse se unieron estos mil civiles fueron alrededor de dos mil personas y se dice Don Ángel que no cabían en ocho buques que se destinaron y el jefe instrujente Padilla no autorizó más barco y todos rogaban que no ser abandonados al final se tuvieron que quedar cuatrocientos cincuenta soldados hasta llegar barcos procedentes de Curozaba y otras familias monárquicas también saldrían de Coro de Cumaná de Caracas algunos historiadores calculan veinte mil personas y también dicen que muchos cubanos sintieron recelos ante los recién llegados cita para mil ochocientos veinticinco en cárter al rey Fernando VII al clérigo Juan Manuel García del Castillo sobre trescientos soldados que llegaron de Coro los siguientes y con su permiso lo cito que podía ser modelo de lealtad y virtud dice estos trescientos soldados y bueno las autoridades cubanas no los integrarán en ningún cuerpo militar y se regresarán a Venezuela o sea vemos que no fue fácil la vida de estos exiliados el exiliado es indeseable donde va porque es un problema para el país de acogida los únicos refugiados que son recibidos con los brazos abiertos son los que tienen caudales los que tienen medios económicos para mantenerse por esos medios propios y para contribuir con el país de acogida así es sencillo entonces nadie nadie en su sano juicio va a coger va a recibir con los brazos abiertos un problema y aquí déjame decirte yo no soy experto en el tema pero si he escuchado algo he leído algo aquí hubo una disputa entre los jefes victoriosos de cómo tratar al derrotado uno le decían que había que aplicar la total y absoluta severidad fusilamiento hacia los prisioneros y evitar y no permitirle que pudieran marcharse al exilio al final uno se transaron en algo intermedio unos poquitos lograron salir y lograron que Morales firmara la capitulación que ese fue el salvoconducto de Morales para irse porque a Morales le pudo haber pasado lo que le pasó a Barrello en 1819 lo ponen en una mazmorra en una cárcel lo encierran y después lo fusilan recuerden que nosotros venimos de una guerra muerte en Venezuela y esa guerra muerte no se cambia por un decreto si bien hubo un decreto de la regularización de la guerra que entre comillas humanizó esa guerra en la práctica la brutalidad se mantuvo hasta el final y bueno como el que usted citó el de pasto que hubo brutalidad hasta Roma es decir pero es que la brutalidad Emilio es de parte y parte si si no estamos poniendo que uno fuera más malo que otro no en una guerra todos son malos todos son malos cuando tú usas la violencia para dañar al prójimo y para imponer tu visión de la vida y del mundo o para simplemente apuntalar tus intereses respaldados por una causa puede ser la más bella causa del mundo pero al final tú para ganar tienes que eliminar a tu rival a tu contrario bueno ya eso así funcionan los mecanismos humanos históricos pero nosotros como historiadores tenemos ante esos dos tres posiciones uno estudiar eso dos avalar eso y lo avalamos muchas veces con nuestros silencios y final condenar y denunciar eso condenar y denunciar la guerra yo creo que esto es más importante que estudiar la batalla naval del lago que estudiar la independencia de Venezuela o sea decir mira ya el género humano está cansado de dirimir sus disputas mediante el uso de la violencia porque eso no eso contradice el proyecto humano lo contradice lo niega entonces yo creo que como nosotros como historiadores como gente que tenemos capacidad para pensar todos estos procesos nos toca decirlo tener la valentía de decirlo y después en la guerra de la independencia hubo crímenes de lado y lado o sea que no salva ninguno de los dos que hacen los historiadores hoy que hacemos los historiadores de la patria las malas reputaciones los crímenes las traiciones las blanqueamos ¿cómo las blanqueamos? a través de discursos en donde trastocamos cambiamos lo que pasó y convertimos al criminal en un héroe de la patria entonces pero eso eso no es exclusivo nuestro eso lo hacen todos los países si claro hay un hecho negativo que se le trata de excusar al protagonista si hubiese ganado la borde si hubiese ganado Morales estuviésemos contando la historia al revés así es al revés entonces la guerra de independencia fue una guerra trágica como todas las guerras pero más trágica aún porque fue una pelea entre hermanos una guerra fratricida los venezolanos los neogranadinos formábamos parte de un mismo tronco nacional y ese tronco nacional lo diseñó España que pudo haber sido Francia que pudo haber sido Inglaterra pero nos tocó España y eso hay que asumirlo y hay que asumirlo desde el punto de vista positivo no desde el punto de vista negativo y tu trabajo va en esa dirección entonces tú tienes que mantenerte firme en esa senda porque estás haciendo una gran contribución para que podamos entender esta historia de España y de América entendiendo que es una misma historia y que merece ser conocida que merece ser respetada y para lograr eso tú tienes que abrir tu mente y romper lo que he denominado las cárceles ideológicas o la venda patriótica entonces ¿en esa en qué dirección hay que ir? o sea yo la celebración de los 200 años para mí me parece irrelevante a menos que esa celebración implique primero una reconciliación de las memorias históricas y en segundo lugar el reconocimiento de que ese proceso histórico pueda ser entendido de una manera plural de una manera amplia y de una manera más histórica y menos mitológica y heroica esos son los propósitos de uno cuando analiza estos procesos históricos a mí me acusan aquí de eje aquí me acusan aquí de antigolivariano aquí me acusan aquí de artizuliano de monárquico lo último que escuché que a veces yo subo monárquico yo no soy monárquico o sea yo simplemente lo que hice fue estudiada a los partidarios del rey de la independencia ¿por qué lo hice como venezolano? por dos razones una desde el punto de vista circunstancial estaba haciendo mi tesis doctoral en España y España tiene uno de los mejores archivos del mundo y el tema era virgen y segundo yo quería conocer la otra cara de la moneda de la guerra de la independencia esa formidó motivaciones y después ser respetuoso en el tratamiento del tema más nada ya eso es todo pero como todo termina siempre reducido al presente y a los conflictos políticos ideológicos en el presente los historiadores terminamos dentro de ese torbellino pero nada yo me mantengo en mi estrés o sea mientras yo pueda hablar mientras yo pueda opinar mientras yo pueda decir lo que me toca decir de manera responsable y con un mínimo de apoyo documental y con un poquito de credibilidad yo creo que uno tiene que seguir en esta acción claro es la senda la senda de la verdad documentada que es la que trata de explicar mejor los hechos históricos hablando anteriormente del posible destino que hubiera tenido Morales o que pudo haber sido fusilado hay que hablar del otro personaje del otro bando que es Padilla que ese sí terminó fusilado por orden de Simón Bolívar háblenos un poco de Padilla y la amistad que hubo posteriormente tú acabas de dar lo que yo no había abierto los ojos me lo acabas de decir el derrotado fue Morales a quien tenían que fusilar era Amor y terminó fusilado el que ganó la batalla Padilla o sea para que vean lo paradójico que es la historia lo paradójico que es el estudio de estos personajes y como los perros y los traidores se intercambian hay un cuento que muchos seguidores que te siguen en Youtube que van a ver este programa debieran leer porque es un cuento llave para entender los procesos históricos y para los americanos y mundiales y sobre todo nuestras guerras y la guerra de la independencia el cuento es de Jorge Luis Borges en su libro Ficciones del año 1944 y el cuento se llama Tema del traidor y del héroe ¿qué hace Borges? Borges toma un héroe paradigmático y resulta que ese mismo héroe es un traidor pero como la causa no se puede traicionar el traidor finge ser héroe entonces se puede dar cuenta como los roles los papeles se intercambian lo mismo pasa con Padilla Padilla fue un héroe y hoy la historiografía lo condena como traidor yo soy y lo he dicho varias veces en este contexto que Padilla es el principal héroe venezolano por encima de Rafael Urdoneta por encima de Rafael y lo digo y lo puedo demostrar primero Padilla vence la batalla más importante del occidente venezolano la batalla que es más importante que Carabugo porque explicó la capitulación de las fuerzas realistas en el territorio venezolano eso para mí es inapelable ya después de Maracaibo no hay salvo la la resistencia la vuelta de resistencia que queda en Portocabello y que se arruine dos meses después ya acaba todo entonces Maracaibo quedarán las guerrillas realistas de Arizaba eso ya es otro tema formalmente la guerra acaba en Maracaibo en agosto de 1822 entonces Padilla a diferencia de Urganeta fue protagonista de esa victoria fue protagonista de ese triunfo decisivo ¿qué es Urganeta? Urganeta fue leal a Bolívar esa es la diferencia fue un buen intendente más que un buen militar fue un hombre que te ayudó a tratar con los mercenarios un hombre que tuvo éxito en algunas batallas claves un hombre que fue muy leal a Bolívar hasta el final entonces Urganeta es el sol que compensa a los uleanos no haber acompañado la bandera de rey en 1850 y por eso Urganeta es el héroe el suliano máximo por excelencia todas las calles todas las avenidas todo el puente todo el aeropuerto o sea todo el raparillo entonces Padilla queda opacado pero dice hay un problema Padilla no nació en el sulio nació en Rebache es no granadino ¿cómo la vamos a dar? ¿cómo va a sustituir el raparillo en el planeta? entonces bueno porque hay un hecho que la mayoría pasa por alto entre 1819 en 1831 en el marco de la batalla naval del lago de Maracaibo que ocurre en 1823 todos somos miembros de la gran Colombia si compartimos una misma nacionalidad no sé el tema ese de que no es venezolano sino colombiano o que nació en Rebache o sea puede ser rebatido por esa vía pero ese no es el problema de por qué Padilla no es el máximo líder suliano la verdadera razón es porque adversó al libertador y se cuadró con Santander cuando hubo la disputa entre Bolívar y Santander por el tema constitucional que en realidad era una lucha por el poder entre ambos líderes Padilla no acompañó al libertador y en 1828 cuando ayer compló en Bogotá para asesinar al libertador y que fracasó y el autor intelectual dice en la mayoría de los testimonios fue el mismo Santander Bolívar perdona a Santander y lo castiga con el exilio pero le tocaba el fusilamiento y a quién fusila tenían que fusilar a alguien importante a alguien incumbrado a un héroe uno fusilaba a Padilla un chivo expiatorio ¿no? no me parece ser que Padilla no formó parte directa del complot para asesinar al libertador porque estaba en una cárcel porque ella tenía Rencilla con Mariano Montilla que era pro bolivariano y era un general venezolano asentado en Cartagena de India y Padilla tenía Rencilla con Montilla entonces os voy a darte cuenta la verdadera razón de fondo para que la historia de Venezuela y los sulianos no asomamos a Padilla como un héroe importante es porque entre comillas traicionó al libertador y toda nuestra historia tira en torno a Simón Bolívar Paes mismo es un héroe incómodo porque si bien Paes fue el que mete en Venezuela el culto bolivariano Paes políticamente irrumpe contra Bolívar para convertirse en amo y señores que prohibió la entrada a la misma Venezuela en 1830 ayer me decía mi padre que lo proscribió lo convirtió en un proscrito y tú lees las últimas cartas de Bolívar una de las cosas que más le dolió es que lo hayan proscrito de su propia de su propio país de nacimiento entonces como por darte cuenta estos temas son muy interesantes porque rompen una línea de conocimiento una línea de hechos que uno cree inmutable que uno cree perfecta que uno cree sagrada que uno cree que carece de errores y no es así la historia es todo esto conflictos contradicciones traiciones lealtades zancadillas ya hacemos los historiadores el historiador profesional y serio tiene que decirlo y tratarla de comprender y explicar más allá de los juicios de valor que pudiera tener que son inevitables pero lo que no puede hacer un historiador es engañar disfrazar colocar máscaras embellecer el horror mentir eso no está bien lo puede hacer por omisión pero no lo puede hacer Adreves entonces Marilla no entra el partido insuliano no entra el partido un hecho que descubrí impresionante que demuestra como el caso Padilla es un problema político ideológico como casi todo Renato Benuche corsario francés que estuvo en la batalla naval del Lango y que según Blanco fue prácticamente el artífice de la estrategia victoriosa en esa batalla está en el Panteón Nacional lo metieron en el año 1973 y es extranjero el francés y tuvo un papel importante pero menos importante que el de Padilla y está en el Panteón o sea Padilla no se le mete en el Panteón porque es un héroe maldito además en Guajiro y negro y mulato y recuerda que Bolívar tenía un conflicto contra la pardocracia él le temía la pardocracia al protagonismo que la pasa igual pero a Piar lo acaban de meter en el Panteón Nacional ¿por qué lo meten? bueno si yo le otorgo la octava estrella a Guayana ya yo tengo que meter todo lo demás ¿entiendes? en cambio con el Sula no pasa así el Sula no tiene estrella el Sula sigue siendo un Estado distinto un país distinto al resto de los países que forman Venezuela hoy y el contencioso contra con Caracas eso no ha parado eso sigue no hay una guerra formal declarada pero es evidente que Caracas históricamente con Maracayo han tenido una rivalidad en el que sigue viva y la peor parte la llevamos nosotros y eso está asociado a nuestra posición en la guerra de independencia nosotros no se nos perdona habernos alineado contra Caracas y sus aliados no se nos perdona ir contra Bolívar y no se nos perdona perder la guerra recuerda que la victoria todos son populares y todo el mundo se suma al carro a la victoria en la derrota la mayoría queda avergonzado queda solo y queda estigmatizado bueno eso ha pasado con los sudianos y se han hecho el electorado de los sudianos desde entonces buscar los héroes llenar los huecos tapar esa culpa y demostrar que si somos que si merecemos formar parte de formar parte dentro del olimpo patriótico venezolano y bueno yo creo que si cuál es el rollo o sea nosotros como venezolanos a nosotros no nos agotamos el sudian esos 10-15 años de la independencia los sudianos formamos una región rica en historia que está integrada a Venezuela y que merece ser reconocida aceptada de acuerdo a lo que fue así de sencillo y los sudianos no podemos avergonzarnos ni ocultar ni silenciar nuestra posición en la guerra de independencia al lado de la bandera del rey lo mismo los coreanos lo mismo los guayaneses y en el caso de las ciudades como Caracas Valencia que uno piensa que todas ellas fueron fieles a la causa republicana dentro de ellas misma hubo también disidencia claro el mismo mirada se dio a Valencia después de la declaración de independencia en 1811 y es lo más increíble de todo Emilio porque dicen los testimonios de la época yo acabo de consultar uno de un extranjero inglés que él dice que él no entendía ese castigo a Valencia porque si Caracas había reivindicado separarse de España y ser independiente Valencia tenía el mismo derecho entonces Caracas terminó comportándose como España reprimiendo a los separativos entonces es una locura si tú analizas el proceso así termina diciendo fértil o sea no es como nos lo están mostrando hay cosas que no terminan de encajar pero es que nunca van a encajar porque la historia humana es así es contradictoria es misteriosa es paradójica nadie ha definido a un ser humano filosóficamente hablando y la historia se repite sí yo estoy convencido que la historia se repite ¿por qué? porque los seres humanos tenemos una conducta una psicología común indistintamente del lugar de nacimiento ahora que las circunstancias varían sí obviamente pero nos repetimos y bueno de hecho algo que es muy interesante es que Laureano Vallenilla cita que después de la guerra de la independencia muchos de esos realistas se integran en el bando conservador y surgen las guerras civiles en todo el siglo XIX venezolano entre conservadores y liberales o sea que es una continuación de la misma guerra de independencia dentro de Venezuela ¿no? dice dice Manuel Caballero que la guerra de independencia es una guerra de 100 años y coloca como fecha que culmina esa guerra de 100 años la batalla de Ciudad Bolívar en 1903 cuando Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez derrotan a una coalición de caudillos regionales que se enfrentaron en el sur de Venezuela cuando esos caudillos son derrotados se forma un ejército profesional hay la explotación petrolera que permite recursos económicos para garantizar mediunidad al país a través de carretera camino telégrafo pagar la deuda externa y sobre todo ese ejército profesional que acaba con los casi casgos regionales o el caudillismo entonces Venezuela entra se puede decir formalmente que Venezuela culmina su guerra de independencia pero libertad es complicado hablar de libertad guerra civil es complicado hablar de paz atraso social paludismo y después caer en manos de otras potencias extranjeras aún diciendo que somos independientes eso pone en perspectiva todo el ideario de la independencia incluso hoy en día mira hay un dato que es revelador de por qué la independencia nosotros no hemos sido dignos del mensaje de la independencia a los venezolanos y sobre todo el ejército Venezuela ha perdido el 50% de su territorio a manos del principal aliado de la guerra que fue Inglaterra una parte desde 1810 hasta el presente hemos perdido el 50% del territorio y sin tener una guerra México perdido el 55% de su territorio por ahí fueron invadidos y hubo una guerra es distinto pero nosotros eso es increíble y nadie lo dice es un tema tabú y encubre cómo queda todo esto encubierto bueno que Bolívar liberó 5 naciones que Venezuela es la tierra de los libertadores que Venezuela fue la nación de América del Sur la primera en dar el grito de la libertad entonces hay toda operación historiográfica de camuflaje que nosotros estamos obligados a destapar cuando digo nosotros hay que tener la valentía y el atrevimiento porque estos son verdades incómodas ante unas verdades impuestas de tipo oficial o sea aquí yo corro el riesgo que me llamen traidor a la patria por decir esto que estoy diciendo porque yo no me considero ningún traidor yo me considero un venezolano por el contrario que trato de comprender ese pasado de una forma lo más justa posible lo más cercano a lo que pudo haber pasado ahí que ese debería ser el verdadero trabajo de un historiador y yo reivindico el proyecto bolivariano que era en Colombia me parece un maravilloso proyecto porque era Bolívar sin querer queriendo estaba imitando o sea Bolívar no podía romper con su pasado hispánico Bolívar en una Gran Colombia y con su proyecto de presidencia vitalicia en el fondo él estaba dando continuidad al imperio hispánico en América bajo esas dos premisas un territorio grande y poderoso económicamente pujante y con una armada un ejército poderoso que metiera miedo en toda América del Sur y era al frente de esa monarquía republicana y cuando él hace ese planteamiento en el proyecto de la constitución para Bolivia en 1826 ahí está reflejado un proyecto de monarquía constitucional bajo la presidencia vitalicia bajo la presidencia de Bolívar ¿qué pasa ahí? bueno aparecen las oposiciones de sus mismos partidables dicen no chicos yo no sé la independencia ¿para qué? cambiar un rey va a poner otro rey dice la independencia de acuerdo a unos valores unos fundamentos liberales burgueses modernos republicanos y eso implica la separación de los poderes empieza la disputa empieza el conflicto empieza la guerra civil entre los mismos libertadores y Bolívar la pierde Bolívar la pierde si al final fracasa su proyecto ya nos quedan cinco minutos Don Ángel y quería cerrar con una frase que a mí me pareció muy maravillosa que usted puso en sus redes sociales y la situó con su permiso hay dos discursos historiográficos el patriótico y el oficialista que se dedican a mentir deformando los hechos del pasado y erigiendo héroes de papel y mitos mitos deriva a mitómano una enfermedad psicológica el otro es el que deriva del pensamiento crítico y no es popular así que bueno Don Ángel de verdad que encantado de haberlo tenido el día de hoy aquí en Venezuela Provincial que es su casa y las cámaras son todas de usted para despedirse de nuestra audiencia bueno Emilio yo lo quiero agradecer por las oportunidades que nos ha brindado el trabajo que lleva a cabo a través de su portal Venezuela Provincial creo que es muy positivo porque es un trabajo que busca tender puentes para entender una historia rota y fragmentada y ese puente es muy importante o sea comprender que la historia hispánica es una historia que debe incorporar a todos sus actores tanto los que estuvieron de acuerdo en mantenerse dentro de las coordenadas de la hispanidad como aquellos que decidieron salirse de esas coordenadas así de sencillo más otro día podemos comentar y conversar sobre si ese hecho era algo inevitable o se pudo haber evitado porque volvemos a lo de la historia contrapactual si aquí los españoles hubiesen atendido la situación de las demandas de los criollos por respecto a una mayor autonomía o con un mayor protagonismo por respecto a los funcionarios peninsulares la separación se pudo haber evitado podemos hablar de eso otro si Napoleón por una parte no invade a España en 1808 que desencadena todos los procesos cultistas y emancipadores americanos no se pudo haber evitado esa ruptura eso es interesantísimo con verdad ¿por qué? porque no para dar una respuesta definitiva porque eso nunca lo vamos a dar sino para incorporar distintos elementos que la mayor parte de las historias escritas no han incorporado no han incorporado porque este tema se ve casi siempre de dos formas la leyenda dorada y la leyenda negra y nosotros tenemos como tú dijiste en tu primera intervención hay que reivindicar el claro oscuro y los matices entonces yo te reitero mi agradecimiento por esta invitación nueva invitación que me hace y me encantaría tener la oportunidad en el futuro de seguir conversando contigo sobre estos temas que son muy apasionantes que son muy importantes y que merecen ser comprendidos desde una perspectiva distinta a los usuarios bueno sabe que esta es su casa don Ángel es bienvenido cuando quiera hablar de estos temas podemos cuadrar más adelante pues hablar de esa de ese debate ¿no? que usted plantea aquí en nuestro canal de YouTube así que bueno agradecido una vez más de tenerlo el día de hoy en Venezuela Provincial en este bicentenario ¿no? de la batalla del lago de Maracaibo les recordamos don Ángel a las personas que nos están viendo que si les gustó este video darle me gusta y compartirlo para así llegar más público no dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube y recordarles también que nuestros artículos de investigación histórica los publicamos a través del Facebook e Instagram de Venezuela Provincial también si quieren apoyarnos en este proyecto de divulgación histórica pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial con tan solo un euro ya nos están ayudando en este proyecto de investigación histórica aprovechamos también para enviarles un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes como lo son Gabriel Arrieta Ángel Suárez Juan Cristóbal García Lomel Isam Domingo González Daniel Sierra Miguel Curuelo José Alberto Gil Martínez y Mario Pérez así que bueno don Ángel encantado de haberlo tenido y les envío un fuerte abrazo hasta la hermosa ciudad de Maracaibo gracias felicidad felicidad igualmente hasta luego adiós Gracias por ver el video Gracias.